Si es que te marches o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo quiero que lo entiendas bien Para que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te desee Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Que soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo quiero que te desee Es un consejo quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Gracias, si no hay nadie Que estoy agradecido por tu place Que estoy agradecido por tu place